qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal soy GabyX DanteX y aquí continuamos con dark glow para playstation 12 emulado en pc muchas gracias a todos los que están siguiendo la serie gracias a todos los que comentan y aquellos que pasan y por cualquier motivo no comenta esta en mi lengua la traba muchas gracias a todos en general continuamos con esto bueno yo iba a ser el pueblo lo iba a completar ahora off the record de hecho estoy grabando de seguido desde el episodio anterior que lo grabé hace media hora atrás y iba a terminar el pueblo pero no como faltan personajes y ahora justamente está pasando algo que es parte del juego del argumento de la historia dije o no vamos a grabar de acá puse la casa de este personaje que es un niño y tiene un golem en la puerta que cuando puse el golem y fui y hablé con él estaba lo más bien me preguntó alguna cosa viene hablé con el niño me preguntó también o sea le pregunté también que le hacía falta la casa y se la completé cuando se la completé entré y ahora empezó la animación esta no que parece que al golem ahora le pasó algo no dice hey a gozuque se llama el golem le pasa algo malo con la música y media triste dice gozuque no se mueve tanto como antes toto hay gozuque me estás asustando vamos levántate todo es hora de decir adiós se muere se muere la misión de gozuque va a empezar qué pero qué estás diciendo qué quiere decir con adiós siempre hemos siempre hemos dicho que estaríamos juntos para siempre siempre seremos amigos no amigo lo su que es amigo de toto pero gozuque no es humano dentro de gozuque hay un tesoro mágico es el poder que hace que me mueva a debe tener otro sello el bicho este el deber de gozuque es proteger el tesoro mi última tarea es dar el tesoro como que triste que pero somos amigos y además los mejores amigos no puedo dejar que te vayas no voy a dejar que te vayas o su que tenía un amigo hace mucho tenía otro mío él creó a gozuque con su que se lo prometió él prometió que protegería el tesoro hasta que llegara a alguien a buscarlo gozuque cumple la promesa no no lo hagas gozuque yo solo te tengo a ti eres el único amigo que tengo no te vayas gozuque amigo de toto gozuque en la próxima vida será humano entonces será amigo de toto para siempre gozuque lo promete gozuque mantiene las promesas se pone a llorar el n toto amigo siempre amigo de gozuque mantiene las promesas toto siempre amigo y tú cerró las hojitas una espada y algo más no ahí en el piso oye ese debe ser tu tesoro rápido cogelo esa era la última tarea de gozuque pensé que me iba a reputear una espada espada solar adquirida ok quizás sea un objeto que necesitemos sí o sí gozuque oye vas a vencer a esa cosa con el tesoro del que gozuque guardaba no tienes que derrotarlo debe derrotarlo y tiene algo más ahí no el chabón hoy como estamos con las armas boludo aquí puta mierda ahora no quiero el estoque de hueso la mierda menos mal que tenía el estoque de hueso lo que tengo que hacer es en el almacén guardar algunas espadas que no que no vaya a utilizar ahora y ahí y tenerlas ahí no para cualquier eventualidad bueno a ver qué pasa ahora el niño se quedó como con una esfera no sé si sería parte del cuerpo de gozuque dice hola cuando sea mayor seré un guerrero y protegeré y si como querrías tu casa no importa ten cuidado como colocas el tótem bueno lo mismo lo de los tótem gente tenemos que seguir con lo que acontece que es continuar con el pueblo como pasan estas cositas y no las quería dejar fuera de la serie he decidido grabarlo al final esto lo iba a hacer off the record pero bueno es lo que toca configurar creo que ya hemos puesto todas las casas si no me equivoco así que nada lo que vamos a hacer como tenemos solo uno de los tótem y falta una casa a ver nos faltaría este el que tiene aritos este no es será este me parece que no este justamente la casa esta del chaboncito el que acaba de perder al amigo y la tenemos que poner aquí enfrente entonces como esto ya está bien colocado a las hermanas estas van a tener que volar de aquí directamente las colocamos yo que sé es que hay poco lugar ahora a ver acá entonces agarramos esta otra así y la colocamos así a ver más cerca cuanto más cerca mejor ahí así no ocupa otro espacio bien ahí estamos bien mira acá hay un cofre vamos a ir a agarrarlo muchas gracias y veamos aquí está el tótem está frente al otro yo creo que ahora está bien vamos para quitarnos la duda a hablar con el nenito de vuelta su porongo yo que ahora me dirá que está bien si eso está bien la posición está bien ok perfecto y acá entonces estas tres casas la del preso la de la jefa y la de este chico están exactamente como tienen que estar hemos cumplido con todos los requerimientos de estas tres casas ahora nos faltaría después acomodar el oasis y las demás casitas bueno vamos a ver vamos a plantar otro tótem para ver qué es lo que tiene vamos a unir aquí y vamos al tótem B lo plantamos aquí y vemos que tiene uno con el de abajo es uno con dientes que es este yo agarro así la casita esta por ejemplo y la traigo por acá no me deja porque está en mala posición entonces bueno tenemos que acomodar un poquito para hacer lugar así bueno acá por empezar esto lo voy a sacar bien esta es la casa de fulana de tal vamos a ponerla por aquí que no moleste y vamos a acomodar en este espacio las nuevas casitas a ver esto lo ponemos por ejemplo yo creo que así acá cabría una a ver un poquito ahí a ver si puede ser así y a esto le haría esto así un poquito más cerca bueno ahí vamos a agarrar el cofre esto estaría bien con esto ahora tendremos que buscar la casa que tenga la lengua afuera nariz con lengua afuera nariz con lengua afuera nariz con lengua afuera ¿cuál es? esta no tiene tote para ver en el me quedó un tote ah sí que me quedó tote por poner boludo qué taradito que sos Gaby sos bastante pelotudo cuando casa ah si esta esta ni siquiera la he visto casa de sabo ok sabo 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 es este justamente así que nada vamos a hablarle con esta persona si podemos atinarle la puerta eso sí muy importante mucho muy importante entramos le foramos todo obviamente super pollo anti me metimos tal cual fuera de la cámara como es costumbre hago un cofre troll troll trollito y falta la persona de la casa ¿no? que no la estoy viendo así que debe andar por afuera calculo yo me parece que pasa volando boludo esto va a ser otro capítulo de puro pura gestión a ver aquí está eh tú eres el principiante ¿no? no te recomiendo que te hagas guerrero ah no es eso soy sabo me alegro de conocerte esta aldea es una aldea de guerreros estamos en guerra con otra tribu que vive al otro lado del desierto por tu bien no te quedes en esa aldea por mucho tiempo bueno ¿cómo cargas tu casa nueva? bueno no mucho pero al menos cuida del guardián del tótem cuando enfrentes los tótem ten cuidado de que de que el eje no se mueva ok aquí como la quieres quiero tener una marquesina de heno encima de la entrada es el mismo heno que se usa para el tejado de otras casas también necesito un tótem bien ya sabemos que tenemos que poner así que vamos a completar la casa al señorito con las últimas cosas que nos quedan aquí para completar esto perfecto y ahora vamos a probar vamos ah bueno mira de una me acerque un toque y ya ahí está el jefe contarme todo este es el sello lunar bien el siguiente sello perfecto no perderlo ya tenemos los dos sellos ya podríamos ir de una a pelearnos y proseguir con la historia pero como soy cabezón quiero intentar dejar el pueblo como me lo piden a ver qué cosa me regalan templo del sol era una ser peligroso tener cuidado y ahora a ver si apareció un cofre nuevo aquí adentro parece que no pero habíamos visto uno en el techo así que tenemos que subir por la escalera esta que tiene por fuera y esto what the fuck está diciendo esto todo lo está haciendo solo oh tío ser tú tío gracias tú en mi casa ser la de antes gracias tío qué opinar de la vista tío me gusta la vista desde aquí relajar la mente tío tío para empezar no ser guerrero ser más bien tranquilo nómadas ser tribu guerrera otro lado del desierto vivir guerreros escorpión más de 100 años durar ya la batalla entre nosotros orígenes de nómadas ser los mismos así que por qué no poder llevar todos bien vida ser dura ups perdón dejarme llevar coger esto para agradecer lo de mi casa bueno una gomera de doble bueno es la misma que tenemos muy OP con con Xiao tío ya nos veremos pero bueno un arma más para poder llevarla a nivel 5 sintetizarla y embutir la nota de arma rompe metal y amuleto anti parada no se te para más tenemos un cofre por aquí que lo he visto quiero agarrarlo perfecto y bueno ahora vamos a ver oh otro vas por acá loco es que no para ver no paro de ver cofrecitos y no puedo con mi genio los quiero todos los quiero todos todos bueno esto está bien necesitamos el de la lengua que supongo habrá sido este último que hicimos que donde donde está el muchacho aquí mira supuestamente así que vamos a este menú traemos esto para acá y le ponemos la lengua de este lado lo que pasa que no va a entrar quizás así me lo tome porque uno más para allá no va quizás ahí me lo tome y el otro sería la cotorra faltaría la cotorra faltaría es esta ok la ponemos de este lado ahí y vamos a averiguar a ver si están a gustito no sé si el muñeco este va a entrar en la casa o estará por ahí acá arriba todavía no 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 o estará parado en la puerta hay que ver no me parece que está dentro de la casa vamos a preguntarle yo creo que sí que me lo va a tomar que esté ahí ¿cómo no está acá adentro el hijo de puta? ¿dónde se fue boludo? hijo de su madre se habrá ido a pasear por ahí el chaval ah mirá ahora aparecé ¿no? forro ¿cómo requerías tu casa la posición de los totems es buena listo listo yo creo que eso está yo creo que eso está gente faltaría entonces bueno se hace de noche primero te pego a vos después te rompo el coche y faltaría las otras tres casitas calculo yo así que nada vamos aquí vamos a ver configurar un ir totem número c aquí número c bueno letra c totem c vamos a ponerlo por aquí porque quiero lugar para el para el oasis vamos a ponerlo por aquí mismo bien de casualidad lo puse y esta está justo frente ahí así que mirá me vino de maravilla lo ponemos acá esta casa es inamovible así que yo creo que esta la puedo poner un poco más atrás esto lo ponemos acá bien pegadito y ahora tenemos lugar para las otras bien acá de este lado iría uno con ojos grandes y una sonrisa que esa casa ya es como dije es inamovible tengo que buscar alguna que no esté de esta creo que es esta a ver no no es esta esta tiene algo azul arriba ah no si es esta es esta misma mirá ahí mismo perfecto y faltaría yo supongo que es a ver no está me falta colocar una casa entonces a ver el oasis a ver una dos tres cuatro cinco seis siete ocho son ocho casas el oasis tiene hay alguna cosa más que tenga estoy todo loco ¿eh? ¿qué pasó acá? boludo el oasis tiene totem o alguna otra cosa tiene totem a ver vamos a contar otra vez una dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho totem nada más tenemos mini totem la casa inamovible debe tener su totem y en base a esa tenemos que poner las otras ¿so boludo? ¿so boludo? ¿o te haces? a ver claro ¿ven? aquí tiene el que tiene huesos en la nariz ok entonces tenemos que perdón vamos acá podemos así mover el que tiene huesos en la nariz justamente es este se lo ponemos ahí pegadito así tuqui esta la ponemos por acá si esta esta y esta tuqui acá ¡ah! que no me deja entonces hacemos así un poquito ahí para poner un poquito más de simetría nada más ahí ¿no? perfecta ¿no? ahora si estaría todo bien vamos a agarrar los cofrecitos que vemos antes que me agarre un ataque de ansiedad ahí perfecto y faltaría bueno tenemos que encontrar la casa de las hermanas que ya no me acuerdo cual era creo que era esta de acá a ver brook no acá de las hermanas y le ponemos el oasis por aquí ¿no? yo calculo a ver oasis acá mismo así ¿no? yo creo gente que estamos bastante bien a ver vamos a ir al análisis de diorama 100% todo guacho vamos vamos y bueno después nos queda a ver yo creo que estamos poniendo unas boludeces porque siempre nos sobran para que este todo más lindo no sé si podríamos mover un poco las cositas a ver solamente por el afán de que tenga un poco más de simetría esto a ver si yo muevo por ejemplo no esta es que no me deja y esta tapeada la otra tampoco me deja este lo podría poner aquí eso daría un poquito más de simetría y ya está muchas más cosas no podemos hacer ahora lo que toca ponemos por ejemplo yo que se camina así un caminito que lleve al oasis son un par de caminos por ahí y este que lleve para este otro rincón una cosa así este también que rodeé por acá vamos a borrar este no puedo borrarlo si toco ahí no me quedé sin camino a ver que puto vamos a sacar este de acá y ponemos los últimos dos caminos acá y listo ya está más o menos más o menos y nos quedan esto ya es por por boludear nos quedan arbolitos que vamos a poner y otra vez la casita para que un poco bonito acá en este llano una cosita así queda más bonito listo una cosa así más o menos y ahora sí ya no nos quedaría nada configurar unir perfecto gente hemos colocado todo está todo al 100% así que cuando yo me pare aquí aquí en el medio tarán tarán hemos completado 100% el pueblito del desierto que nunca me voy a acordar como se llama y debe haber un cofre todavía que anda por ahí dando vueltas algunos cofres calculo yo a ver que nos regalan a ver la jefa que dice chicos haberlo hecho bien gente del pueblo decir que yo daos recompensa primero tú un gaga uuuh decime que me hagan unas lanzas espejismo adquirido oh joya una lanza para el chabón este que no había encontrado ningún arma aparte de la que tiene predeterminada así que por ese lado buenísimo después tú con sombrero verde oh un diamante también lindo lindo no es wow la gran cosa es algo que cosa pero bueno sirve sirve escuchar enemigo ser fuerte así que a por él perfecto y bueno da tiempo para un intento con el jefe vamos a ver si lo matamos a la primera o va a costar si me mata ya lo practicaré yo de récord a ver que cuál es el el meollo cuál es la forma de matarlo tal y cual y empezaré el siguiente video como hice anteriormente con la jefa anterior así que nada vamos a tocar guardar ya que tenemos todo perfectamente hecho me alegra mucho de que esté todo perfecto hacemos así y vamos a ir a otras áreas elegimos la mazmorra ya tenemos los dos sellos así que ya podemos ir tranquilamente y ver qué acontece con el con el jefe de turno que no no lo recuerdo pero ni a palos no me acuerdo ni a palos ven aquí ya el nivel 18 dice sachet du cerco 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 el estúpido francés a ver qué tal se nos da bajamos por acá supongo que habrá una puerta o algo así para poner los sellos imagino yo exactamente sello del sol a ver dónde carajo lo tenemos ahora con tantos ítems se complica un poco más buscar las cosas por eso también bueno el consejo me dio a Artur de llevar únicamente lo necesario y todo lo demás venderlo yo me estoy quedando ves Artur me estoy quedando las cosas de pesca porque bueno cuando juego y no grabo me gusta pescar porque ya lo expliqué en algunos episodios anteriores de que cada 100 puntos de pesca que tenemos puedo comprarme un diamante o alguna otra joya alguna otra gema para levelear las armas de mejor manera mucho más rápida y mucho más poderosas bien se abre el portón vemos un objeto gigante un sol una luna como un ring gigante vendrá algún tipo de de gole o algo así es increíble loco que no me acuerde ya de esto no me acuerdo nada pero nada nada y por ahí tengo la partida guardada en la en la play 2 y no me acuerdo si la 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 trasladé aquí al pc la partida esa creo que tengo una memory card virtual en el pc que tengo la partida esa que jugué aquella vez con el que jugamos en paralelo con el señor gabbers de del juego que la voy a la voy a mostrar cuando sea prudente después la voy a buscar y la voy a poner por acá y la voy a voy a mostrar cómo estaba cuando llegue a ese mismo punto para comparar más o menos si llegué con más nivel con las mismas armas estaría interesante quien perturbe mi sueño será castigado con la muerte este debe ser el rey y este está un poquito chapa ¿no? porque si yo lo que quiero es ayudar ¿por qué me vas a ni a pegar? bueno ya ya vemos esto es sumamente fácil de deducir de que vamos a necesitar a un gaga con la habilidad para reventarle todo ese humo negro y después recién poder pegarle ¿no? todo va en el genio oscuro también posee el espíritu del viejo rey o sea que está poseído el viejo rey ¿puedes derrotarlo? y vamos a ver yo creo que sí ¿no? si no puedo hasta acá llegó la serie obviamente bueno ¿ve? nos tenemos que elegir a un gaga seguramente no sé si a ver arma vamos a equiparnos el arma nueva que nos dieron que supongo será mucho mejor mira esta tiene 36 y esta 63 igualmente no le vamos a pegar con un gaga con un gaga yo supongo que simplemente le vamos a hacer la mierda esta ¿no? te quito todo así y cuando esté el chabón ahí podemos ahí le acabo de pegar espero que no se vuelva a hacer el humo voy a darle con con esta no ¿eh? vuelve a hacer la mierda tengo que ser rápido tengo que ser rápido usar a un gaga un toquecito con la mierda esta nada más se me vieron se me vieron el humo ahí está ahí está no 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 ahí está ahí ahora sí aliado la vez anterior lo que pasa que con un gaga aparte de quitarle el humo le hice daño lo golpeé entonces volvió a estar otra vez en el estado anterior ahora tengo la esperanza de que me deje golpearlo con un personaje más fuerte como es ruby ves 200 y pico ya no le podemos pegar ahora tenemos rápidamente otra vez un gaga y así una bolude una bolude amigo bien ahí no le pegue por favor bien no armas no aliados por favor no sea boludo Gabby no sea boludo me amiguito a la vuelta y pum va 200 y pico bien perfecto otra vez un gaga va a ser con la misma mierda no le pegue bien perfecto ahora vamos por este lado ruby pum doy pico un gaga pim pum pam lo mismo una papa una bolude hasta ahora si no cambia no hace ninguna otra ninguna otra cosa esto va a ser una boludez atómica lo tengo cargado mira toma 600 como no me vive antes de hacer eso a tu casa se ha muerto el rey o mejor dicho lo exorcizamos supongo que ahora nos saldrá o nos dirá algo o no o se fue a tomar por culo como dicen los españoles bien estaba acá atento porque tenía un mosquito dando vueltas le iba a dar una ñapi no nos han dicho nada loco que onda que onda con tu gente loco topiola el rancho muy easy muy easy el boss comparado con el anterior por lo menos oh que pasó a ver llevamos 29 minutos gente hemos hecho todo más o menos bien hemos avanzado hemos derrotado al jefe y aquel ah claro nos encontramos con la nave obviously ya me había olvidado que habíamos venido miramos la nave parece un un drogón que nave tan bonita los sentinelas son unos artistas natos esta nave lo dice todo tiene clase pero está pasando algo hay temblores oh oh no ahora que la maldición del rey ha muerto algo extraño sucede en el templo toan súbete a la nave lunar por ahí el viejo el rey hada parece de la nada el hijo de puta está en todo lado el chabón boludo vamos a ver qué sucede uh se derrumba todo boludo dale corre corre toma corre guacho encima ya en 30 minutos de episodio loco se me está haciendo largo esto viejo dale tenemos que ver todo esto qué buenas las melodías del juego cómo van cambiando uh qué boludo casi duermo acá bien eliminado decime que lo hice bien ¿no? o fallé bien perfecto porque tuve un poco tardío en algún en algún botón y un poco precoz en otro dije bueno capaz que lo fallé pero no se ve que lo superamos me había olvidado que estaban los cuitanes ven estos de mierda ah ven lo que esto lo había mencionado en un episodio que se veía el templo ahí como que quedan dos partes unidas ahí se abre es como una plataforma de lanzamiento una cosa así qué es eso qué está pasando ni idea a ver sale la nave lunar qué bonita el preso qué es eso uy ahora me vino un vago recuerdo de lo que es la luna pero no sé si estoy confundiéndome me parece que me estoy confundiendo con el con el Dark Cloud 2 que en realidad bueno no sé si también se conoce por Dark Cloud 2 pero se llama Dark Chronicles que también lo jugué ese también lo jugó Gaber pero no lo hemos jugado al mismo tiempo pero lo hemos jugado también más allá del mar no sé qué dice la gota amarilla qué bonito loco por fin tenemos la nave y nos vamos para la luna gente nos vamos para la luna está volando lleva razón ese chico debe ir en él ese chico dad boy sí el sombrero verde de preciosos ojos acá están los selenitas a ver qué qué dicen ah mira cómo cómo mira ahí la nave pasada por encima de la casa y entre la casa y la luna festejando ahí el chaboncito oh qué bonito son conejos yo de esto ni me acordaba qué bonito qué bonito conejito es la carucha qué buena onda y hemos llegado a la luna no quiero ya sé vamos 33 minutos me estoy pasando de la hora venga no os quedéis mirando así la gente pensará que que somos unos ¿qué? sí de esto algo me acuerdo no era el lugar exacto que tenía en mente porque en el 2 pasa algo parecido pero algo me acuerdo de esto sí acá también teníamos un pueblo que armar sí 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 mira más de esto selenita ¿no? más conejitos ¡CONEJITOS! bienvenido a gotas amarillas he oído la historia de NEM Bramboo ahora tenemos este sistema de comunicaciones llamado red de cristal las historias no llegan rápido es una pena que el alcalde no esté ahora aquí pero tranquilo porque Zamba y yo te guiaremos por aquí por favor hay gente si me dan un segundo para grabar o para dejar todo esto y se está haciendo largo el epi por todo lo que aconteció aquí de seguido las músicas de juego que cambian en cada lugar en cada situación está muy muy bueno ¿eh? TOAN te enseñaré la aldea por favor ¿dónde empezamos? ¿eh? ¿le suena el teléfono? ¿eh? ¿el celu? si soy yo oh linda ¿qué pasa? ¿eh? ¿la promesa de hoy? la germo ¿eh? ¿verdad? ¿cómo he podido olvidarlo? siempre lo he tenido presente de verdad venga vale buen camino nos vemos luego bueno por suerte no me van a hacer una guía parece eh lo siento pero tengo una emergencia y eso significa que me tengo que ir la cara de todas ¿no? no entiende nada el chabón estamos igual todas no te preocupes a ver ¿y le hablamos a este que nos dice? ¿nos conocemos? no creo ok bueno tampoco me interesa y si toco aquí y pongo guardar bien por favor aquí gente me deja guardar así que yo o decido seguir grabando ahora mismo o ya puedo seguir el episodio la siguiente vez que vaya a guardar que vaya a grabar perdón así que gente sin más preámbulos como siempre digo muchísimas gracias por estar ahí del otro lado por la buena onda por la compañía por los comentarios por los likes por compartir por estar siempre ahí al pie de cañón se los quiere muchísimo nos vemos en el siguiente video hasta luego